Brasileño, Jesús Luz, a pesar de llevarle 29 años de diferencia. Según el biógrafo de la artista, la boda se efectuará antes del fin de año y seguirá el rito judío. Madonna y Luz se conocieron en enero pasado en Río de Janeiro cuando realizaban una sesión fotográfica. ¡Felicidades, Madonna! ¡Pero seguimos con nuestra Mariana! Gracias, Abel. Y continuamos con Alfonso. Y nos acompaña Chris de Crepe Maker. También tiene estaciones de café Gourmet y aquí tenemos algunos de ellos. Cuéntame qué ofrecen. Sí, efectivamente tenemos una nueva propuesta en Expresso Bar, igualmente para que el cliente elija lo que él desea. Tenemos desde un expresso hasta cappuccinos, bebidas frías, bebidas calientes que van excelente con nuestras crepes. Las personas que están en la casa y quieren preparar un café especial, ¿qué recomendación le puedes dar? Bueno, evidentemente siempre es bueno usar la china porque se puede apreciar mejor el sabor del café. O ciertos ingredientes como la Nutella, como el whipped cream, mezclarlos y hacer diferentes tipos de sabores. Y también añadirle un poquito de whipped cream con la canalita arriba y eso hace cualquier visita que se impresione. Magnífico. Magnífico. ¿Qué nos está preparando Chris? Chris, lo que me... ¿Qué estás haciendo? We're preparing a... ¿Qué estás preparando? Un cafecito especial. Esto sería como un cappuccino. Como un cappuccino, exactamente. ¿Cuál sería la variedad de sabores que tienen? Sé que a los cappuccinos le puedes agregar unos cuantos sabores. Bueno, tenemos... Trabajamos con unos siops que dan sabores naturales como de vanilla, como de hazelnut. Y aparte de eso, también la variedad del café puede ser café regular, café sin cafeína y un café más ligero. ¿Qué hace un café que sea gourmet? El café gourmet, más que todo, va... El sabor es distinto al hacerlo fresco en el momento. Usted lo ordena y sale directo de la máquina a su tacita y para tomarlo. ¿Y las personas en casa también pueden rentar este servicio para alguna actividad? Efectivamente. Así mismo como las crepes, nosotros vamos con nuestra estación, como ustedes la pueden ver acá. La seteamos en su casa y usted no tiene que preocuparse de hacer nada. Usted va a ser el invitado en su propia fiesta. ¡Ay, qué rico! ¿Y el costo es accesible? Efectivamente. Comparado con muchas de las otras compañías que hacen catering, que están en la casa, somos muy accesibles para todos. Bueno, pues ahí tienen la información en pantalla. Le agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en Acceso Total. Y ahora continuamos con Vice.